Hey Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae No sé que tú tienes, dime que te la trae Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae Que ese que tú tienes, ese que tú te lo traes Que tú te lo traes, dale que no eres santa Ella es fina, sencilla, todo levanta Dale, rica, fanta No está acostumbrado, pero a todo le falta Quiero que sepa que yo estoy aquí Todo loquito y yo detrás de ti Háblame, mírame Quiero ser ese más loquito por ti Loco por ti, que me pego Loco por ti, perdí el ego Pegado allí, que eres fuego Ay, 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 que me quemo Que está bueno y que ese bueno Oh, oh, oh Que está buena y que ese bueno Oh, 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 oh Que está buena y que ese bueno Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae No sé que tú tienes, dime que te la traes Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae Yo sé que tú tienes, sé que tú te la traes Qué rico se te ve ese flow Que nunca te falta en ese retro uno Un estilo que hasta para el desayuno Se va tan lejos que primero vienes tú Y es que si te saco a bailar no me despeco Pero hoy todas las paredes con mi C-T-Go Si esto fuera oficial de una me entrego Y si algún día por fin tú me das un chance Yo te abono Es que usted me gusta el piso y de buena que hasta ando solo Y si algún día por fin tú me das un chance Yo te abono Es que usted me gusta el piso y de buena que hasta ando solo Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae No sé que tú tienes, dime que te la traes Lo que tú provocas Cuando tú te tocas Es que está tan buena que cualquiera te cae Yo sé que tú tienes, sé que tú te la traes Cumpleaños, cumpleaños feliz Que lo cumpla feliz Que lo vuelva a cumplir Que lo siga tú